Hola amigos, yo soy Fer Zavala, hoy les traigo un nuevo video para el canal y estoy seguro que este video les va a gustar muchísimo ya que vamos a borrar el espacio que nos ocupa en el almacenamiento del apartado de otros a muchos les está ocupando demasiado espacio y hoy lo voy a hacer en mi teléfono personal en el Xiaomi 11T así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video e iniciamos rápidamente con este video, como ustedes pueden ver aquí estoy con mi teléfono personal el Xiaomi 11T es en este teléfono donde hago las pruebas, en el mismo que yo hago porque sé que ustedes también lo hacen en sus teléfonos personales aún estoy con el centro de control nuevo que hemos actualizado en el video anterior y ahora vamos a eliminar la carpeta otros, en nuestros dispositivos de Xiaomi siempre la carpeta de otros nos ocupa bastante en el caso mío me tiene ocupado al menos 27GB.44 y ahora lo que vamos a hacer es eliminar un poco ya que la mayoría de estos archivos son archivos que se quedan en la memoria caché de la galería así que vamos a ir directamente ahí y para eso vamos a ir al administrador de archivos voy a ponerlo por aquí, ingresamos al administrador de archivos, vamos a esta opción de carpetas y ahora vamos a buscar la carpeta que dice Android, ingresamos a Android, vamos a la opción donde dice Data aquí nos va a aparecer archivos ocultos, si es que no nos aparece enhorabuena pero vamos a ver, aquí le vamos a dar en ver los archivos si les aparece de esta manera no se preocupen, solamente hacen Tab aquí en el cuadradito de arriba y vamos a seguir los mismos pasos, vamos ahora a Android, vamos a Data y una vez que estamos aquí en Data, vamos a buscar la carpeta que diga com.mijui.gallery así que vamos a buscar la carpeta que diga com.mijui.gallery y como ustedes pueden ver aquí se encuentra com.mijui.gallery ingresamos de inmediato y aquí nos van a aparecer dos carpetas, la que dice caché y la que dice files vamos a ingresar aquí en la segunda donde dice files y aquí nosotros vamos a eliminar dos carpetas quizás te aparezcan más de cuatro como en el caso mío pero lo que vamos a eliminar es la que dice gallery disk caché y la que dice trash bin estas dos carpetas nosotros las vamos a eliminar ya que aquí se almacena bastante archivo en la memoria caché y lo que vamos a hacer es vamos a darle Tab aquí en el tachito de basura y le vamos a dar en aceptar, vamos a esperar que se borren estos archivos recuerdan que tenía 27.44 en la memoria de otros ahora vamos a ingresar nuevamente, ingresamos aquí en la configuración ingresamos aquí, vamos a almacenamiento y de 27 he pasado a 22 como ustedes pueden ver he desaparecido bastante archivo innecesario en mi teléfono prácticamente 5 gigas pero no se preocupen que aún no hemos terminado vamos a la segunda opción para eliminar más archivos innecesarios vamos a retroceder completamente, muy bien y ahora vamos a ingresar nuevamente aquí a la carpeta de archivos y vamos a buscar la opción que nos diga MIUI como ustedes pueden ver aquí se encuentra ingresamos a MIUI y vamos a la opción donde dice gallery ingresamos allí, ingresamos a cloud y aquí no tengo ningún archivo, ¿qué es lo que pasa? vamos a los tres puntitos y vamos a dar Tab donde dice mostrar archivos ocultos y aquí yo tengo esta carpeta que lleva por nombre trashbin como ustedes pueden ver aquí en trashbin tengo esta opción, voy a eliminar todos los archivos excepto el que diga no media en el caso mío solo me aparece uno pero estoy seguro que a ustedes les va a aparecer más de uno quizás 3, 4, 5, 6, no sé en el caso mío solo me aparece uno de 1.75 gigas lo voy a dar Tab aquí en eliminar muy bien, se ha eliminado, vamos a salir de aquí vamos a ingresar entonces nuevamente aquí en acerca del teléfono, almacenamiento y como pueden ver ya he eliminado prácticamente 7 gigas de la carpeta de otros sin dañar mi teléfono, sin borrar información personal es bastante interesante, ¿verdad? pero tranquilos que aún no terminamos lo que vamos a hacer ahora es ir a la aplicación de seguridad y aquí también vamos a eliminar algunos archivos en donde dice limpiador vamos a ir entonces ahora aquí al limpiador y vamos a limpiar bastantes archivos miren, en el caso mío me aparece hasta 6.5 gigabytes le voy a dar Tab en limpiar así que empieza a limpiar todo excelente, ha limpiado entonces vamos nuevamente aquí a la configuración del teléfono ingresamos, acerca del teléfono almacenamiento no me he eliminado mucho de otros como ustedes pueden ver me he eliminado creo que 300 megas solamente de esta carpeta pero sí me ha disminuido bastante el almacenamiento en mi teléfono hey, ya me enteré que de cada 100 personas que ven mis videos 90 no están suscritos así que si no te quieres perder el próximo video dale en suscribir aquí abajo y estamos bastante cerca de llegar a los 100 mil suscriptores es gratis y ahora vamos a ir al último paso este último paso también nos reduce bastante de la carpeta a otros recordemos cuánto vamos íbamos 27.44 ahora vamos 20.03 y vamos a ingresar aquí el administrador de archivos vamos a ingresar a ver por carpetas vamos a esta opción donde dice Android vamos a la opción donde dice Data y muchas veces se nos almacenan los archivos en la carpeta de Telegram chicos, si ustedes utilizan Telegram en la carpeta de Telegram se almacenan videos, imágenes, algunos documentos y el teléfono no los cuenta como archivos multimedia sino que lo cuenta como archivos otros porque se guardan dentro de una carpeta especial de Telegram y lo que vamos a hacer ahora es lo vamos a eliminar así que vamos aquí donde dice ver archivos y vamos a seguir los mismos pasos nuevamente Android vamos a Data y ahora lo que vamos a hacer es vamos a buscar esa carpeta de Telegram se encuentra donde dice org.telegram.messenger así que vamos a buscar deslizando hacia abajo muy bien, se encuentra aquí org.telegram.messenger ingresamos aquí vamos a la opción donde dice File una vez aquí vamos a ingresar donde dice Telegram y aquí vamos a ingresar donde dice Video aquí nosotros podemos eliminar todos estos videos o ir viendo que video si me interesa y que video no por lo general hay muchos videos aquí que nosotros descargamos o vemos en Telegram les recomiendo eliminar los que no sean necesarios para este video yo lo voy a eliminar todo recuerden es mi teléfono personal estoy haciendo esto para que ustedes puedan verlo así que si valoran el esfuerzo por favor denle una manito arriba y suscríbanse en el botoncito de ahí para que no se pierdan videos tan interesantes como este así que voy a darle aquí en el tachito de basura y le voy a dar en eliminar 498 archivos se van a la basura muy bien, se están eliminando como ustedes pueden ver vamos a esperar que termine este proceso de estar eliminando todos los videos y vamos a ver si es que realmente esto me reduce de la carpeta otros muy bien, como ustedes pueden ver ya terminó de eliminarse así que me salgo salgo de aquí de la carpeta del administrador de archivos voy a salir y ahora voy a ir aquí a almacenamiento configuración acerca del teléfono almacenamiento y miren ustedes tenía 27 gigas en otros y ahora solamente tengo 14 me ha eliminado bastante y como es posible que los videos se eliminen como archivos de otros porque lo guardas en telegram así que tengan mucho cuidado si es que tienen telegram a mí me ha reducido bastante prácticamente 6 gigas si no me equivoco me ha reducido de espacio de otros de lo que tenía 27 he reducido más de 10 gigas en otros y es así como nosotros podemos eliminar el almacenamiento de la carpeta de otros no he eliminado todo pero si he reducido al menos 13 gigas que ahora mi teléfono me lo va a agradecer en el caso mío está bien porque tengo almacenamiento 256 pero si tú tienes 64 gigas estos 13 gigas te van a servir bastante y si te gustó este video no olvides de darle manito arriba suscríbete en el botoncito de ahí abajo o aquí al costado porque el próximo video estoy seguro que te va a interesar y si no estás suscrito te lo perderás conmigo será hasta la próxima recuerda yo soy Fuerza Vala bye bye